Me sé todas tus canciones, todas, pero hay una que es mi preferida, que es la que vamos a hacer ahora. Gracias, eh. Vamos a dar un placer, un placer, gracias. A ustedes también. Con las manos arriba de todos, de todos, de todos. Todo cumpiacones. Lo vamos a cantar bien fuerte. Darío Camuso, junto a Karina. ¡Esto me dice así! Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor volvió las sueldas de mi herido corazón. Yo que pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa, un mundo nuevo destruir. Pero no puedo, como dice, pero no puedo, no, yo no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti. Tu corazón, dice, ya tiene dueño, y yo me quedo muy solo aquí. Con las manos arriba de todos, de todos. Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón. Yo que pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo vivir sin ti. Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso a Karina, la princesita. Un inmenso placer para mí. Gracias. Dios buen día. Un inmenso placer para mí. Con las manos arriba de todos, de todos. ¡Alma bien fuerte! ¡Aplauso por una de las mejores roces que tiene la movida tropical! ¡Más que eso! ¡Sigue yo! ¡Fuerte los aplausos! Lo amo, lo amo Lo que canta este hombre, por Dios Lo amo, lo amo, me encanta Recién vine, estaba haciendo el show y casi que me pongo a llorar Porque tiene una voz que canta con el corazón y encima canta precioso Así que bueno, el show ha terminado por hoy ¡Nos vamos!